bienvenidos a explorer condora bienvenidos a mi canal thank you youtuber for being with explorer condora ok a quien le gusta el maracuyá hay este rico trago con un poquito de pisco es maracuyá pisco sour es bien delicioso para aquellos que les gusta lo sabroso que necesitamos alistar por supuesto la copa para tomarlo y para prepararlo necesitamos hielo el jugo de maracuyá que es realmente concentrado y dos o tres chats de pisco según la cantidad de alcohol que quiera tener en el trago más fuerte más suave definen cuántos chats de pisco licuamos y queda un rico smoothie delicioso le voy a acompañar con un poquito de azúcar al licuar para que no quede tan amargo y listo delicioso para ustedes youtuber una más para nuestra receta thank you youtubers watch the videos share and do not forget to choose i like it thumbs up mira los videos compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón thank you for being with explorer condora